¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y el video de hoy surgió de un momento, y fue porque estaba organizando mi estudio donde tengo toda la skin care, ahorita les muestro una parte, los cajones de el tocador donde tengo las bases, el maquillaje, absolutamente todo lo que utilizo a diario. Y me di cuenta, cuando estaba mirando, que hay muchos productos y muchas cosas que ya no utilizo. Sea porque o me dejaron de gustar, o encontré algo mejor, un reemplazo, o me generaron algún tipo de reacción en mi piel, o no me gustó algo, y dije como, este producto ya no lo voy a usar, y lo reemplacé, pero sigo teniéndolos ahí, obviamente ya digamos que los voy a sacar. Pero dije, como voy a hacer un video mostrándoles a ustedes qué cosas ya no utilizo, qué encontré mejor, qué cambios vi cuando digamos que deje de usar esos productos, y de pronto a ustedes también les puede servir, para que en su rutina solo tengan cosas que realmente les sirvan, les funcionen, y no tengan un montón de productos que ni para allá ni para acá. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. En primer punto, sé que les va a sorprender, van a decir como, ¡Ah! Porque hasta yo me sorprendí cuando las dejé de utilizar, y es que yo siempre en los videos les mostraba las aguitas de Mario Badescu, y yo las utilizaba todos los días, a toda hora, o sea, era como, pasaron segundos y yo ya estaba bañándome las aguas, y empecé a investigar y a ver muchísima información acerca de estas aguas, no las estoy satanizando y diciendo, ya no pueden utilizar aguas de Mario Badescu, no, pero lo que sí decidí fue no utilizarlas todos los días, en todo momento, porque ya no las utilizo tanto, de hecho ahí tengo un tarrito, no les puedo decir que ya no hay ninguno, porque ahí tengo uno, pero no lo utilizo a diario, y ustedes se preguntarán por qué, hay ciertos componentes en estas aguas, como el alcohol, entre otros, que si no lo aplica todo el tiempo en la cara, como yo lo hacía, no van a generar, digamos que a largo plazo, una textura y un beneficio para la piel, como a mí me gustaría. Entonces el cambio que hice fue a unas aguas que no tuvieran tanto alcohol, que fueran un poco más naturales, que pudiera aplicarlas durante todo el día, cuantas veces quisiera, sin tener ese temor a que fuera a generarme algo en la piel, por el tema del alcohol y sus componentes. Pero si quieren agüitas para refrescar su rostro a diario y todo el tiempo, y para asignar el maquillaje y para hidratar, es mejor que utilicen unas a diario, que no sean tan fuertes, y si de pronto tienen una Mario Badescu en su casa que ya compraron, la utilicen pero con un poquito menos de frecuencia, y así de pronto no les afecta el tema del alcohol. Este es el agua Mario Badescu que les decía, de hecho esta es de Juanfe, porque la compró para usar en el avión, solo en el avión, no todo el tiempo como yo. Y mi reemplazo son estas, aguas termales, aguas de aloe, otras que no tienen ingredientes como alcohol, y tengo otras. Este es el primer producto, me sorprendió porque yo siempre dije, las aguas de Mario Badescu, Mario Badescu, yo creo que le hice publicidad gratis como 50 años a Mario Badescu en mi canal, y no estoy diciendo que ya no me guste, pero creo que me voy por el tema un poquito más natural con los ingredientes, ya digamos que cuando compro un producto, lo que hago es que lo miro por detrás y reviso cuáles son los ingredientes, cuáles son los componentes, si tiene alcohol, cuál es el componente que más porcentaje tiene en el producto, y con eso me doy cuenta que estoy aplicando en mi piel. No solo en las aguas, sino también en productos que aplico muy, muy seguido. Entonces creo que este es uno de los productos que digo como, Mario Badescu te amo, pero ya no te voy a usar tanto, y voy a usar algo más natural. Segundo producto que dejé de utilizar hace mucho tiempo, o no producto, sino con ciertos componentes. Digamos que antes yo compraba shampoos para mi tipo de pelo, que es tinturado, que tiene iluminaciones, entonces necesito un shampoo que no me lo reseque, que me cuide el color, que me lo hidrate, que me lo deje brillante, y hay muchísimos shampoos en el mercado que cumplen esa función, pero tienen muchas siliconas, tienen sal, tienen un montón de cosas, que a largo plazo el pelo como que lo va notando, y el pelo es como, como que se va volviendo un poquito más de seco, y me di cuenta. Entonces pasé de utilizar este tipo de shampoos y de productos para el pelo, a productos que no tengan siliconas, que sean con los ingredientes, casi que con el porcentaje completo de ingredientes naturales, que no tengan parabenos, que no tengan esto, que no tengan lo otro, y con eso he visto que cuando lavo mi pelo, y lo sigo lavando y lo sigo lavando, pues porque lo hago cada dos días, no se me reseca tanto, y siento que sí veo un cambio total. Creo que en el tema del shampoo, el acondicionador, los aceites y todo eso, he hecho esos pequeños cambios, y me ha servido bastante. Entonces ya no utilizo ese tipo de shampoos, y no creo que lo vuelva a hacer. Tercer punto, o tercera cosa que yo dije, jamás en la vida voy a volver a utilizarla, y esta decisión la tomé porque empecé a ver, uno, no vi un cambio en mi piel con el producto, y dos, sentí que empeoró la situación, y son las banditas de puntos negros. Yo las amaba, yo decía como es que esto en serio, arranca los puntos negros de raíz, deja la nariz súper lisita, no, 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 no por todo lado. Me di cuenta que los puntos negros no salen, mejor dicho, ni porque uno se aplique una bandita que tenga la fuerza extrema del planeta, no salen los puntos negros. Es un tema que toca hacer con extracción, con dermatólogo, con limpieza, no es como que uno se ponga algo y mágicamente desaparezcan los puntos negros, no pasa, tristemente, porque yo creí en las banditas. Lo que hago ahora es, aparte de ir al dermatólogo y tener mis limpiezas y todo eso, compré un steamer, que es un vaporizador, por internet, esto no me quita los puntos negros, pero sí mejoran muchísimo la textura de mi piel, porque, hagan de cuenta que lo que hago es ponerle un poco de agua con una esencia y lo dejo durante 10 minutos en todo mi rostro y esto me ayuda a que la piel se hidrate más, quede más limpia, los productos que apliques, pues se absorban mejor y siento que esta maquinita que compré ha hecho todo lo que esas hijo-madres bandas no hicieron todo el tiempo que las intenté usar para los puntos negros y para la textura de la nariz. Entonces creo que si de pronto están interesadas en el tema de eliminar los puntos negros, tengan un poco más de cuidado con lo que compran porque las banditas negras también lo que hacen es resecar la parte de la nariz y no quitan los puntos negros. O sea, tras de que no hacen el trabajo bien, lo empeoran. Así que es algo que no voy a volver a utilizar y siento que el steamer sí me ayudó un montón a mejorar el estado de mi piel y más en esta zona. Este es mi mejor amigo, es el vaporizador. Les voy a dejar acá un video de cómo lo utilizo que puse en Instagram y lo único que hago es sacar esto, llenarlo de agua y una esencia, lo prendo y hago esto por 10 minutos. Y ya. Este punto, este producto, me siento orgullosa de ya no tener que utilizarlo como lo hacía antes. No digo que no lo voy a volver a utilizar nunca más porque seguramente para algún momento lo necesitaré. Pero lo que yo hacía antes era que me tapaba en base y base pesada, o sea, base de full cobertura todos los días. ¿Por qué? Porque de pronto tenía una manchita o tenía un granito o se me veía de pronto muy pigmentada la parte de las ojeras y yo decía, no, tengo que verme con la piel perfecta, perfecta. Entonces me aplicaba una capa de base y después otro poquito y después con el corrector, mejor dicho, era como 50 capas de base en una máscara. Y desde que empecé a cuidarme mejor la piel, empezaron a bajar las manchitas, empezó a verse la piel más piel, más natural, más glowy, más bonita. Y cuando vi ese cambio en mi piel, dije como que, ¿para qué necesito base? Lo único que hago ahora es aplicarme un poquito de corrector en la ojera. Si de pronto tengo acá pigmentación, entonces me aplico un poquito. Si voy a grabar, realmente no utilizo base. Yo todos los días ahora lo que hago únicamente aplicar un poquito de corrector y si necesito de pronto en toda la cara aplicar algo, lo que hago es usar una BB Cream que se hagan de cuenta una base, pero mucho más ligera. Incluso ustedes la pueden crear combinando crema hidratante con base. Si no saben cómo hacerlo en mi Instagram, tengo un video donde les muestro cómo lo hago. Pero en fin, ya no utilizo bases pesadas. No digo que sea malo, realmente pues las bases están creadas para que la piel se vea chévere, para fotos, para grabar, pero para eso, para eso las utilizo. Si necesito grabar algo importante o unas fotos, yo qué sé, si necesito hacerlo en un momento, lo hago, pero en mi diario vivir ya no utilizo bases pesadas, ya creo que ahora sí las tengo que sacar de mi cajón porque se van a vencer y solo utilizo correctores y siento que mi piel respira más, me lo agradece y se ve más guita. Incluso acá mirando en mi cajón donde tengo todo el tema de las bases y demás, cuando no utilizo corrector y tampoco utilizo BB Cream, el protector solar que tiene color es la mejor opción que pueden tener porque tras de que les está protegiendo 50 mil veces la cara, les puede ayudar a tapar esas imperfecciones que de pronto no quieren que se vean, así que esta también es una muy buena opción para no usar base. Siguiente cosa que también les mostré en algunos de mis videos, o sea, ustedes dirán como esta vieja primero me dice que use eso y después me dice que ya no, pero la verdad es que hace poquito dejé de usarlas y por eso les estoy haciendo este video para que entiendan que hay cosas que yo pruebo, me gustan, me sirven por un tiempo, pero después digo como ¿será que hay algo mejor que pueda reemplazar ese producto sin hacer tanto daño a mi piel, sin necesidad de comprar 50 mil cosas y tener 50 mil productos, sino hacer un cambio chiquito que realmente me ayuden? Y en este punto les quiero hablar de los exfoliantes demasiado grandes en cuanto a sus gránulos, es decir, en un video les mostré un exfoliante que utilizaba y me gustaba mucho que era de gránulos, de avena o de miel, no me acuerdo ya cuál era, el caso es que después de leer varios artículos y de hablar con mi dermatóloga y de sentarme a pensar realmente qué estaba haciendo con mi piel, dije como creo que los exfoliantes en gránulos no son tan buenos para mi piel, me lastiman, me dejan roja, si de pronto tengo un brote lo empeoran y realmente de pronto en el momento sí siento que me limpio un montón pues porque me raspe la piel, pero a largo plazo siento que no es tan bueno para la textura, para la condición de la piel y para ver una mejora. Entonces lo que hago ahora es que dejé de un lado los exfoliantes que son demasiado agresivos más bien, el que yo tenía era con unos gránulos se me van de cuenta como así, entonces era como pasarme azúcar morena por la cara 50 veces e hice el cambio rápidamente a un exfoliante líquido o un exfoliante en tipo loción, yo les he mostrado varios ya en mis videos. Me quedé con estos, no estoy diciendo que entonces me dañaron la piel, son lo peor, porque realmente en el mercado lo siguen vendiendo y quizá hay algunos que sí sirven, pero yo dije como prefiero no hacerlo así, prefiero que si voy a hacer una exfoliación o me la haga una dermatóloga o me la haga yo misma con uno que no me lastime y sepa que voy a hacer bien y es coger un pomito, le aplico el líquido o la loción exfoliante y lo paso por la cara y esto en verdad siento que me limpia un montón, me cambia la textura de la cara sin rasparme y no me genera ningún tipo de brote, entonces de pronto ciertos de estos puntos que les estoy hablando son personales, o sea como que a ustedes les puede servir el exfoliante con bolitas y pueden decirme como ahí está viva sin venta, a mí me sirve perfecto, está perfecto, pero yo les estoy contando lo que siento que para mí es mejor y esos cambios me han ayudado como a tener mejores resultados en lo que quiero. Este otro producto yo siento que jamás pensé en dejarlo porque hace mucho tiempo lo utilizaba todo el tiempo y de hecho hasta hace unos pocos meses llegué a utilizar este producto y son los polvos que vienen compactos, no estoy diciendo que sean malos normalmente, pero decidí cambiarlos por los polvos traslúcidos, ¿qué pasa? que lo que yo hacía era que cogía los polvos compactos y me tapaba la cara de polvos para obviamente taparme, no sé, la textura de la piel, la mancha, la cosa, entonces hagan de cuenta, encima de los 50 kilos de base me aplicaba 50 kilos de polvos, entonces mi piel literal no respiraba, ¿qué pasa? que como ya no aplico base, cambié por corrector como les dije, lo que hice fue ok, ya no quiero aplicarme demasiados polvos, siento que es demasiado pesado, me deja la piel como acartonada, siento que la siento seca y últimamente me ha gustado que mi piel sea más glowy y tenga una textura más luminosa y natural, entonces lo que hago es aplico el corrector en las zonas donde quiero y después con unos polvos traslúcidos un poquito y lo sello en la parte del corrector, la piel queda hermosa, se ve hasta mejor que con unos polvos compactos toda la vida, así que siento que este cambio es mejor tanto para mi piel como para cómo se ve en el maquillaje, entonces, polvos traslúcidos, check. y el último punto son los labiales mate, yo era fan, número uno, tenía 50 colores, 50 tonos distintos, mejor dicho, los amaba y me di cuenta que los labios en la noche eran como el desierto, más desierto del planeta, súper secos, los cueros salidos, deshidratados, entonces yo decía como no me voy a aplicar un scrub para los labios, para que estén más bonitos, lisitos, se me quiten los cueritos y el otro día volví y me aplicaba el labial mate y así era como un ciclo que no terminaba. Los labiales mate no les veo problema en usarlos, el tema es que si uno los coge para usarlos todos los días, pues claramente los labios van a estar como auxilio, entonces lo que yo hago ahora es que ya no tengo labiales mate, los que tengo ya no los utilizo, de hecho hasta creo que ya están vencidos, lo que hago ahora es que amo con todo mi ser las tintas para los labios, de hecho ahorita en este video tengo una tinta aplicada con un poquito de hidratante y creo que es el mejor invento porque los labios están hidratados con color pero no se resecan y la tinta dura literalmente todo el día, incluso hasta la uso para las mejillas, entonces hay tintas de distintos colores, yo escojo el que más me guste, aplico una base de hidratante o algo que me dejen los labios súper, súper humectados y luego aplico la tinta y empiezo como si fuera un labial, desde afuera, delineo todos los labios, espero que se absorba un poquito y después lleno todos los labios con la tinta y les juro que eso me cambió la vida porque no se volvieron a gritar los labios y siento que de verdad vi un cambio, nada como tener los labios lindos, lisitos, así uno no tenga labial, así que los labiales mates salieron o van ya a salir de mi tocador y bienvenidas las tintas por siempre. Y listo, ese era el video que quería grabar para ustedes, para contarles mi experiencia, para que miraran de pronto nuevas opciones de productos que ya tienen y no les parecen tan chéveres o se les acabó y quieren aprovechar y comprar otra cosa nueva, láncense a cambiar productos por cosas que realmente les van a servir y no les van a hacer daño a largo plazo. No estoy diciendo que los productos que dejé de utilizar en este video no los compren, son los peores, hacen daño, no, o sea, no estoy diciendo eso, sencillamente encontrar alternativas que siento me funcionan mejor a mí, mejoran la piel, les veo un beneficio, es como una mejora sin decir que el otro producto es el peor producto que probé en mi vida, básicamente. Así que si de pronto quieren ver una segunda parte de este video con otros productos o con hábitos de pronto que ya no hago, con cosas que ya no veo en mi cara, yo qué sé, una segunda parte de este video déjenlo en los comentarios, les voy a dejar por acá mi Instagram todas las redes sociales y todas esas cosas en la parte de abajo también para que vayan y vean mis fotos lo de siempre y nos vemos en el próximo video. Chao.